¿Qué es la fe y razón? ¿Qué es la fe y razón? Es el famoso discurso de septiembre del 2006 o no, pero en este discurso, que es el discurso que él da en Ratisbona, hay una clarísima referencia a las relaciones entre razón y fe, atacando uno de los puntos de discordia más importantes dentro de toda la tradición del pensamiento cristiano, que es la acusación de que ese proceso de relación entre razón y fe que habría llegado a su culmen en Santo Tomás de Aquino, ese proceso habría implicado una helenización del cristianismo. Esto es que el cristianismo, sin darse cuenta, al absorber a la filosofía griega le sucedió al revés, quedó absorbido por la filosofía griega, quedó como reducido a categorías helénicas de pensamiento, cosa que muchos entonces consideran contraria a la auténtica fe, contraria a la evangelización universal, porque por qué habría que hablar con esas categorías griegas a culturas que no lo son, etc. Y es algo que se venía diciendo hace mucho tiempo por motivos diversos. Y Benedicto XVI apunta a esa cuestión y hoy en particular yo le voy a agregar algunas cuestiones que estábamos diciendo el miércoles y que tienen que ver con lo que en la hermenéutica contemporánea desde Gadamer se llama encuentro o fusión de horizontes. ¿Está? Bien. Así las cosas llegamos a este párrafo fundamental. El discurso por lo demás lo encuentran. Hasta ahora no ha sido cancelado. Está, ponen discurso Benedicto XVI en Ratisbona, septiembre del 2006 y aparece. Entonces, como ven la cuestión es clara, ¿no? A la tesis según la cual el patrimonio griego críticamente purificado, esto quiere decir transformado por el cristianismo, forma parte integrante de la fe cristiana, se opone la teoría de la des-elenización del cristianismo, la cual domina cada vez más, etc. Este tema, este intento de des-elenizar el cristianismo, este proyecto de quitarle lo que supuestamente serían categorías griegas que reducen el cristianismo a lo griego, habría tenido tres etapas. ¿Está bien? Yo, faliblemente, he decidido analizar con detalle la tercera que tiene que ver con el postmodernismo actual. La primera y la segunda etapa tienen que ver con cuestiones históricas que de alguna manera ya hemos tratado muchas veces, pero, obviamente, cualquier pregunta me dicen. La primera tiene que ver con algo que afectó mucho a la relación entre... afectó mucho, marcó, lamentablemente, gran parte de la relación entre protestantismo y catolicismo cuando nace la reforma. O sea, los reformadores, muchos de ellos, me parece, Juan, que Lutero también, acusan, y acá cuidado con lo que voy a decir, a cierta escolástica decadente de estar afirmando una especie de filosofía griega que tenía independencia de la fe, o sea, como fuera de la fe y fuera de las sagradas escrituras. Ahí hay una primer crítica a la supuesta helinización del cristianismo. Obviamente, acá se mezcló todo. Muchos de los reformadores acusaron a esta escolástica decadente y, entonces, también acá, cierta interpretación de Santo Tomás de Aquino estaba en juego. Pero, bueno, no sé, Juan, si querés agregar algo, hoy, retrospectivamente, todo está más claro. Es obvio que el enfrentamiento de Lutero se refería a una especie de racionalismo dentro del ambiente católico que tenía que ver con un cierto semipeligianismo que él, desde San Agustín, comenzó a combatir. El diálogo, o mejor dicho, la falta de diálogo fue total y completa y, a pesar de los esfuerzos de Felipe Melanchthon, sin embargo, el tema en su momento quedó como que los católicos se veían a sí mismos como los que razonaban sobre la fe y los reformados se veían a sí mismos como los que estaban en una verdadera fe que no había sido abandonada a categorías filosóficas que reducían la fe a la sola razón. No sé, Juan, qué opinarás, si lo dije bien. Habría mucho que investigar ahí, en ese punto. Habría como para hacer toda una tesis de doctorado. Pero ese fue el gran conflicto, el enfrentamiento entre una fe que comienza a ser explicada, a ver, lo voy a decir de manera irónica, primero desde cierto inicio de lo que podríamos llamar la manualización de Santo Tomás y, por último, desde la Biblia y, bueno, el enfrentamiento entre eso y Lutero. ¿Por qué? Bueno, si me preguntás, tal vez haría, yo me atrevería a decir que tal vez el problema es un poco la crítica hacia las fuentes. O sea, si tu fuente es Santo Tomás, por ejemplo, para Lutero, para Capino, no es suficiente, la fuente es la escritura. Y recordar que uno de los problemas grandes con los que nos terminamos encontrando dentro del pensamiento de Santo Tomás es toda la economía sacramental. Y ahí, al no encontrar soporte escritural para siete sacramentos, entonces tienes que ponerlo en cuestión. Eso, por un lado. Pero, por otro lado, puede haber también una preocupación por el tema del cano. Porque, recordarte que los libros de la Septuaginta, cuando Lutero traduce su texto y pide un Antiguo Testamento en hebreo, ¿verdad? No encuentra libros de autoritario ahí. Y entonces, ahí se produce un problema. Aunque tanto Lutero como Calvino los utilizaban como referencia para enseñanza, no los consideraron católicos, digo, canónicos. Y, bueno, son de Fertegueña, los canónicos, pero la zapallita, ¿verdad? Y, pero, pero, digamos, si tú ves la obra, también no tanto la de Calvino, la de Calvino, porque no era muy sistemático, pero la de Calvino, o sea, los institutos de la fe cristiana de Calvino son una obra maestra. Y son tomos así de teología sistemática, ¿verdad? que demuestran que no es que hubo un abandono de la razón, o sea, simple y sencillamente la fuente nos vemos para atrás, ¿verdad? Y partimos de la escritura. Sí, sincero, perdón, ¿en qué norma está? Calvino, ah, en latín. O sea, Lutero traduce de latín a la lengua. Es que el gran, no, es que el gran problema, es que el problema, el gran problema, y la, 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 digamos, donde, donde se me rompe la cabeza, Lutero, por decirlo así, es cuando él está, él, él, él está leyendo pasajes, como por ejemplo en Marcos, cuando, cuando el Señor regresa de la tentación y dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La latina vulganta traduce la palabra, o sea, la palabra arrepiéntase, en la latina vulganta, es penitente o penitencia, la palabra en la iglesia es metanoía, no son los mismos, no es lo mismo hacer penitencia que cambiar el corazón, y entonces Lutero, cuando mira eso y hace tiempo, no puedo confiar, en esta frente tengo que, necesito manuscritos grados, y se apoya en el arte, él utiliza el activo, el texto de erasmo griego para hacer su traducción en alemán, en el Nuevo Testamento, y se va a la fuente en hebreo para hacer su traducción en el Antiguo Testamento. ¿En qué texto de erasmo griego? Su traducción al griego del Nuevo Testamento, en Marcos 1, ¿verdad? Ese es uno de los problemas grandes donde él se da cuenta de que, entonces, la manera de hablar de la justificación, del arrepentimiento, etc., etc., tiene que cambiar seriamente, y el problema lo encuentra ahí mismo en el texto y en la forma en que se traduce. Que no es que se haya estado mal en la traducción, pero parece que el latín no tenía más palabras para metanoal. Bueno, eso pasa con todas las traducciones, siempre. Y entonces se quedó como el tema hacer que mi tensa no es tomar acciones externas, el arrepentimiento es una acción interna. De todos modos, volviendo, fíjense que hoy, después de muchos, después de varios siglos, esto no presenta mayor dificultad. Ahora, del lado católico, la imagen que queda en el siglo XVI es que Lutero es fideísta y que habría negado la relación razón-fe. Entonces, y desde ahí se interpreta desde el catolicismo una especie de intento de deselenizar. pero bueno, vuelvo a decir, me parece que hoy es un debate superado por esta conversación que estamos teniendo y por muchas otras cosas. Pero, de todos modos, el punto clave donde yo sí puedo ir con mayor autoridad es la interpretación de Santo Tomás de Aquino. ¿Ok? Está, Santo Tomás de Aquino es un autor, como ya vimos al miércoles, más difícil de interpretar de lo que suponemos. O sea, interpretarlo en el contexto del cristianismo ha presentado siempre sus dificultades. Mucho más desde el tomismo de fin del siglo XIX, pero el modo de lenguaje de Santo Tomás siempre quedó como un desafío para los que busquen una lectura de la teología más basada en las fuentes. ¿Ok? Por supuesto que se lo puede defender a Santo Tomás perfectamente y se lo puede entender perfectamente, pero el diálogo entre razón y fe en Santo Tomás llega a un punto culmen donde de repente los límites se ponen difusos. Muy bien, segundo punto de deselenización del cristianismo es la evolución de la ciencia hacia el positivismo. ¿Cómo lo presenta Benedicto XVI? este tema es de una manera muy particular, muy particular. Ustedes saben que hacia se podría decir que tal vez, digo tal vez porque poner una fecha de nacimiento siempre es compleja, tal vez tal vez en tal vez en el siglo XVI con Nicolás de Cusa es la fecha es la fecha de nacimiento de lo que podríamos llamar el neopitagorismo cristiano medieval, que después por supuesto tiene sus grandes exponentes en los que forman parte del renacimiento de la ciencia a saber Copérnico, Galileo y Kepler. Bien, hay una interpretación positivista, empirista de estos autores como que ellos habrían comenzado a hacer experimentos empíricos contrariamente a la repetición de los textos de física de Aristóteles. Hoy en día de la mano de muchos historiadores de la ciencia sobre todo Alexander Coiré que en esto sí fue muy seguido por Thomas Kuhm y Paul Fegueraben pero este autor es importantísimo, Alexander Coiré que es un historiador de la ciencia nacido en Rusia luego nacionalizado francés pero que en Francia por supuesto el ultrapositivismo de la Academia Francesa de Ciencias no lo aceptó y solamente tuvo un importante tuvo un relativo éxito en unas conferencias que en la década del 50 fue a dar a Estados Unidos y que fueron escuchadas por un niñito genio llamado Thomas Kuhm que renovó toda la historia de la ciencia en función de lo que Coiré pensaba. ¿Qué pensaba Coiré? No solamente que la física no es primariamente empírica sino que toda física se basa en ideas filosóficas pero no solamente eso sino que la idea filosófica fundamental que genera el renacimiento de las ciencias es esta el neopigraborismo cristiano a saber que el mundo físico es un mundo exacto determinístico porque la expresión vamos a decirlo así esto es lo que viene de Nicolás de Cusa la expresión de lo infinito en el mundo es la matemática o sea para Nicolás de Cusa la creación conduce a la matematización del universo físico sin negar en absoluto por supuesto la espiritualidad del ser humano pero cuando el infinito crea según su logos la expresión más perfecta de ese infinito y de ese logos es lo matemático por supuesto que esto se podría discutir de hecho Santo Tomás no pensaba así pero lo interesante es el énfasis puesto entonces en la geometría por un lado y en lo que ya se sabía de matemática por el otro eso renueva de alguna manera los intentos de explicación geométrico matemática del universo entonces dado lo que estoy diciendo no se van a sorprender si les cuento que los los discípulos de Nicolás de Cusa fueron los profesores de matemáticas de Copérnico ok y y por lo tanto la la genial habilidad matemática de esta persona tímida que no quería problemas de Copérnico viene de acá pero la profunda convicción tanto de Copérnico como luego de Galileo en cuanto que hay un universo geométrico determinado o determinístico exacto ¿no? eso viene de Nicolás de Cusa y desde luego sin que Nicolás de Cusa lo pudiera prever esto recibe la ayuda de Descartes ¿no? ya en el siglo XVII con el tema de este de que la cosa física es una res intrínsecamente matemática bien todo esto vamos a pasar de otro lado produce el siguiente esquema hasta Newton inclusive hasta Newton inclusive se podría decir entonces que la física matemática que había nacido en Nicolás de Cusa y Copérnico significaba que el mundo físico lo podríamos colocar acá y acá arriba a Dios como el creador y el que sostiene en el ser al mundo físico matemático ok justamente recuerden que acá viene una una anécdota no anécdota no borren hay un debate entre Leibniz y Newton sobre el porqué de la gravedad y es muy conocido en Historia de la Ciencia que la respuesta que Newton da a porqué la gravedad es que Dios la ha establecido así o sea Newton desde el neopitagorismo cristiano medieval no tiene una hipótesis para explicar porqué la gravedad es así de acá viene una famosa expresión de Newton que es hipótesis non fingo no hago hipótesis la respuesta de Newton es porque Dios así la ha establecido y en todo caso nosotros los seres humanos hemos logrado descubrir cuál es la constante matemática bien una vez que la física que esta física newtoniana entra en contacto con el secularismo de Ray Graham positivista del siglo XIX entonces lo que se produce es esto el mundo físico queda como explicado por sí mismo con una autonomía absoluta y por lo tanto la hipótesis de Dios ya no es más necesaria ¿por qué digo la hipótesis de Dios? porque ahora sí la anécdota es que es que el emperador francés Napoleón III le pregunta a Laplace que es una expresión típica de esta segunda posición gran físico y matemático francés pero ultra negador de la existencia de Dios le pregunta a Laplace ¿debemos seguir colocando a Dios como causa del universo físico de la matematización del universo? y Laplace responde esa idea esa hipótesis ya no es más necesaria ahora acá vienen como dos cuestiones si ustedes leen el texto van a ver que Benedicto XVI afirma que por un lado esta posición así positivista lleva a este resultado por un lado una ciencia empírica donde se concentraría lo racional lo racional ya está allí nada más y por el otro lado como algo totalmente contrapuesto la fe cualquier fe católica protestante budista la que fuere ahora bien es obvio que desde esta posición más bien positivista toda la escolástica cristiana es vista como un intento de justificar la fe en la filosofía griega entendida por filosofía griega la metafísica de Platón y Aristóteles díganme si me voy expresando bien si me siguen ¿no? ahora desde entonces esta posición positivista empirista este intento es totalmente vano porque es esta metafísica griega la que ya carece de sentido la que está perimida frente al avance de la nueva ciencia y este es el tercer proceso perdón es el segundo proceso de deselinización o sea acabemos con el tema de la filosofía griega porque no es más que un intento de justificar en la metafísica griega la fe pero la fe es solo fe y acá sigue en un sentido fuerte de solo sentimiento solo literatura solo mitología y simbolismo este sin ningún tipo de apoyo racional por lo tanto el segundo momento si ya estoy contigo María Fernanda el segundo momento de deselinización sería este pero concluyo con esto Ratzinger muy sagazmente afirma que este secularismo positivista del siglo XIX no se dio cuenta él no lo dice así dejó latente pero permítanme esta reinterpretación no se dio cuenta de que en este mundo físico aún totalmente secularizado había algo latente que Ratzinger sin mayores conflictos llama platonismo o sea para Ratzinger esta nueva física es así sencillamente platónica por el tema de la matemática lo cual deja pendiente otro interrogante que en este momento no vamos a responder sí a ver María del Carmen esa explicación que nos dice yo pienso que mientras no tenemos explicación o algo físico entonces acudimos a Dios ¿verdad? pero cuando ya la tenemos es como ah no no era Dios es así bueno ahí hay como dos niveles sí pero no nos damos cuenta que llegar a descubrir cómo funciona esa física es porque Dios no te va a dar capacidad ah por supuesto eso por un lado ¿no? sí tenemos la capacidad de formular conjeturas acerca del mundo físico es verdad conjeturas falibles pero el tema de recurrir a Dios tendría como dos sentidos un sentido que me parece que es erróneo desde el punto de vista de la metodología de la física es lo que habitualmente ha sido llamado como el Dios tapa agujeros que quiere decir que cuando en la física no logramos darnos cuenta de algo recurrimos a Dios para cubrir ese gap ¿no? bien ahora eso es un error metodológico sencillamente cuando la física la física tiene un sinfín de interrogantes o sea cuando la física todavía no tiene una conjetura para explicar algo quedan interrogantes y sencillamente hay que afirmar pues no lo sé listo hay que seguir investigando aún hoy este este tema del Dios tapa agujeros ha generado conflictos en cierta apologética católico tomista de la demostración de la existencia de Dios que mezcla la teoría del Big Bang con las vías tomistas tradicionales sobre todo la del primer motor que habría como un primer motor en el universo bueno ahí hay que tener cuidado porque es un flaco favor que se le hace el diálogo razón fe razón ciencia y a santo Tomás de Aquino ¿qué quiere decir esto? santo Tomás con esas vías a lo que a lo que quiere llegar es a la causa primera del universo pero no a una causa dentro de la estructura de la física o sea a ver lo coloco de este lado la teoría del Big Bang que no sé si será verdadera o no es una hipótesis lo que afirma es hubo una explosión originaria de la cual se origina una cadena de acontecimientos y llegamos hasta acá hasta nosotros de igual modo nos podríamos ir al revés ¿no? bueno antes de nuestro mundo actual que hubo y así sucesivamente hasta llegar a un punto inicial ¿no? bien pero fíjense que esta cadena causal está en la misma línea o sea son causas físicas es como es como una semillita que lleva a la otra y así sucesivamente en cambio la existencia de Dios no solo en Santo Tomás sino en la precompreensión cristiana del mundo Dios es Dios creador y Dios creador está por arriba de todo esto no está dentro del mundo físico Dios no es una explicación física es una explicación metafísica bien por lo tanto la conciliación de esto con el tema de Dios en la física es decir la física siempre llega hasta un punto donde ya no puede seguir y tiene que reconocer sanamente el interrogante no se puede colocar a Dios para explicar lo que la física no puede explicar ahora sí uno puede decir Dios es el creador o sea remitirnos a la causa primera pero eso ya no es una explicación física bien de lo contrario sí es una mezcla indebida metodológica entre la física la metafísica etcétera bien ok entonces Benedicto XVI en este discurso es muy crítico de esta de esta segunda fase de deselinización o sea de la mentalidad positivista de reducir la razón humana solamente lo empírico porque porque es una negación del pensamiento metafísico que es el punto de encuentro entre la razón y la fe bien lo que ocurre es que la observación que hace Benedicto XVI es la siguiente no está hablando solamente de la física de cualquier física está hablando de la física actual o sea la que nace desde Copérnico a la actual porque como mucho la gran diferencia entre la física newtoniana y la post newtoniana es el tema de la física cuántica el tema del indeterminismo pero la física sea cual fuere es física matemática bueno a eso muy sagazmente Benedicto XVI lo llama platonismo y por esto dice Benedicto XVI la física no puede dar razón de sí misma ¿por qué? porque si la física quiere autofundamentar por qué la matemática es tan importante en el universo físico entonces tiene que remontarse a una respuesta metafísica está esto es el platonismo implícito en la física actual es una posición metafísica que está en la raíz de la física actual a ver esto es esto a veces es algo de lo cual no tomamos conciencia cualquiera cualquiera de nosotros que como aficionado escuche un video sobre la física o lea cualquier libro de física va a ver que la matemática ocupa un lugar no accidental sino esencial es más a ustedes le preguntan a un físico qué es el calor la electricidad el peso la energía lo que fuere y lo que hace es dar una fórmula la fórmula matemática es prácticamente el ser o sea nuestra física no es simplemente una física matemática es una física cartesiana atención con este detalle en Aristóteles independientemente de la de la concepción del contenido de la física las cosas materiales tienen una dimensión cuantitativa pero no lo son en sí mismas la física actual es cuasi cartesiana o sea ustedes le preguntan a un físico qué es algo y la respuesta es la formulación matemática esto es muy muy interesante porque entonces viene la pregunta ¿y por qué? guardando las distancias pero un un argumento que a veces se ha utilizado es justo para decir que el tipo de conocimiento que no es el matemático es hacer la pregunta ¿a qué sabe el chocolate? y nadie o sea todos pueden decir el chocolate pero no hay una discusión científica no pueden decir la fórmula la composición pero nunca a qué sabe y sobre todo porque el chocolate también te conecta o el sabor pues de cualquier cosa con sensaciones emociones recuerdos lo que sea entonces hay un tipo de conocimiento que no está sujeto a las mediciones ahí está bien por lo tanto la paradoja que esto implica es que lo que Benedicto XVI está diciendo es que cualquier tipo de pregunta por la física por sí misma o sea por su fundamento último cualquier pregunta que la física matemática quiere hacer sobre sí misma remonta a una filosofía de la física que ya está lindando con la metafísica y por supuesto ahí es donde hay que hacer las distinciones correspondientes una vez que llegamos a la metafísica entonces no podemos seguir respondiendo desde la parte empírica de la física tenemos que remontarnos a los autores que han hecho metafísica y se podrán imaginar que en la mente de Benedicto XVI San Agustín y Santo Tomás siguen ocupando ese lugar en ningún momento hay una negación de que Dios ha creado en el mundo físico algo esencialmente matemático lo que sí retrospectivamente podríamos decir que nuestro conocimiento de que el mundo físico es matemático es más a posteriori que a priori ¿qué quiere decir con esto? quiere decir que a medida que nuestra capacidad de conjeturar sobre el mundo físico fue avanzando recurrimos a hipótesis geométricas que antes estaban reservadas solo a la alta comología los seres humanos comienzan a recurrir a hipótesis geométrico matemáticas que antes estaban reservadas solo a la alta comología para el mundo físico que se podría llamar sublunar ¿no? bien pero yo diría que eso es a posteriori de tratar de investigar la diferencia en ese sentido entre santo Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa es que cuando santo Tomás de Aquino dice Dios crea el ente finito el ente limitado el ente creado ese ente no es necesariamente matemático es limitado y participa de lo infinito porque tiene un orden pero ese orden no es necesariamente matemático en santo Tomás esa es la diferencia entre Nicolás de Cusa y santo Tomás ese orden en todo caso hemos descubierto que es matemático y entonces a posteriori si atribuimos esa estructura matemática a lo que Dios quiso del universo la gran diferencia entre santo Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa es que en Nicolás de Cusa la creación lleva necesariamente la matemática por algo Nicolás de Cusa quedó como encapsulado en su época como algo que genera un pensamiento cristiano científico pero no generó sistema o mayores discípulos en su momento excepto algunos que sostienen no me voy a introducir en esto que Nicolás de Cusa es un antecedente de Hegel o sea algunos dicen que Nicolás de Cusa tenía un componente relativamente panteísta en su pensamiento cosa que yo no puedo juzgar en absoluto ni lo voy a solucionar ni tampoco me preocupa tanto ¿ok? el lugar de Nicolás de Cusa es histórico es fíjense hasta qué punto el pensamiento cristiano encuentra en la matemática aunque tal vez exageradamente una imagen de la perfección divina ya estoy contigo María Fernanda cosa que en el siglo XX ya lo hemos dejado de pensar el siglo XX es el descubrimiento de los límites de las cosas que consideramos absolutas el siglo XX es el descubrimiento de los límites de la física y de los límites de la matemática también por el famoso teorema de Gödel búsquenlo en internet sobre que ningún sistema axiomático deductivo puede ser completo y consistente al mismo tiempo etcétera la matemática también tiene un límite intrínseco pero para la mente del siglo XVI XVII para esa mente renacentista que estaba retomando los grandes fundamentos de la matemática que ya se encontraban en Pitágoras en Arquímedes en Eratóstenes el entusiasmo por la matemática como símbolo de perfección absoluta como lo que casi alcanza a Dios es un entusiasmo que no tiene límites y ya estoy y gracias a ese entusiasmo es que nace la ciencia como la conocemos hoy sí perdón perdón que los estuve cortando sí primero a María del Carmen y luego pasamos a Juan yo lo que comprendí de esta explicación es que llegó un momento en que a través de la ciencia de la física se prescinde de la idea de Dios pero desde el siglo XVI les hace ver que en esa formación matemática en ese procedimiento para llegar a una conclusión existe una metafísica exactamente mejor expresado imposible si Benedito XVI estuviera acá María del Carmen 10 exactamente o sea una de las maneras de esto es muy interesante una de las maneras de refutar el positivismo no es solamente decirles miren hay fundamentos metafísicos más allá de la física sino que esta esta crítica que hace Benedito XVI es decirle en esa física misma que ustedes están practicando vamos a decirlo en términos más poéticos hay un misterio que ustedes en tanto físicos no pueden develar el hablar permanentemente de la estructura matemática del universo los lleva a una pregunta que la física misma no puede develar y miren que yo conozco muchos aficionados a la física o no tanto que están maravillados acerca de la estructura matemática del universo los fractales por ejemplo ese orden casi absoluto y completo que ustedes encuentran en los seres vivos en la organización de sus tejidos en las células produce asombro este ok entonces este o sea claro y acá otra cosa ustedes saben que una de las grandes respuestas definen el siglo XIX con respecto a por qué el universo como es es la teoría de la evolución bueno entonces claro cualquier agnóstico podría decir bueno finalmente la casualidad explica la matemática y bien ahí nos introducimos en temas tan profundos como el siguiente la casualidad juega un papel en la teoría de la evolución que no podemos negar casualidad que por lo demás es compatible con lo que santo Tomás de Aquino pensaba que es la conciliación entre la casualidad y la providencia pero la casualidad nunca puede ser la única explicación porque justamente la casualidad no es causalidad si quiero buscar relaciones causales tengo que ir a algo que deje de ser solamente aleatorio entonces estos son puntos de filosofía de la física en todo caso lo que la filosofía de la física está discutiendo hoy yo lo digo por mis lecturas aficionadas es si ese orden del universo es absoluto o no desde Nicolás de Cusa hasta Newton inclusive se piensa que es absoluto es el famoso universo determinístico ¿está? con la física cuántica eso se corta viene cierto indeterminismo pero eso no quiere decir que haya desorden esto ustedes me van a decir ¿por qué lo estoy diciendo? bueno por mis lecturas de Karl Popper que trata de tener una posición superadora entre el universo determinístico absoluto y el caos bueno muy bien sí impresionante ustedes me van a decir todo esto se encuentra en este discurso no dicho así como lo estoy comentando pero sí sí se encuentra se encuentra el tema del platonismo de la física la recuperación de la pregunta metafísica sí sí se encuentra sí decime Juan no no sé ser como un poquito abogado le voy a hablar si no se pusieron ellos en una posición peligrosa que llegó al problema del siglo XIX del secularismo al haber ellos encontrado el logos en la matemática y haberlo desencarnado de Jesús ah sí por ver seguimos para mí dos textos que para mí diría yo se les olvidaron el proyecto Conocentes 1 16 porque en él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles que sean tronos o dominios o poderes o dignidades todo ha sido creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen en otras tradiciones es decir en él todas las cosas hacen sentido y en hebreos capítulo 1 dicen empezando el capítulo Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su hijo a quien constituyó el heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo él es el resplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder entonces al desencarnar en lobos ellos mismos se pusieron en la posición de que sacaran a Dios de la emoción eventualmente pues tal vez no en ese momento pero si tu punto de referencia es Jesús aún en estas cuestiones y subordinar la matemática al orden que él estableció creo que hubiese sido una salvaguarda y si toma seguridad sí bueno discúlpame que entre paréntesis un paréntesis vos sabes que como comienza ese texto es casi como el Vaticano Segundo con un parafraseo comienza la declaración de Iverbum sobre las fuentes de la revelación cosa que te digo dentro de los ambientes del Vaticano Segundo produjo un gran debate porque muchos se oponían a ese comienzo bueno te lo digo para que veas las internitas bien después vos y yo evidentemente nos estamos complementando en todos estos años así que discúlpame que yo te responda con Santo Tomás en realidad se podría decir que si no mantenés de manera clara la distinción y complementación entre causa primera y causa segunda eso se produce mucho más no solamente en Nicolás de Cusa sino que también ya se podía producir en Santo Tomás porque en Santo Tomás sin recurrir a la matemática sin embargo al haber ubicado la naturaleza de las cosas según Aristóteles como la causa inmediata y próxima de los fenómenos físicos también en cierta medida si él no hubiera distinguido como si lo hizo entre causa primera y causa segunda hubiera dejado las puertas abiertas a una secularización futura en sentido negativo te llamará la atención que cuando Santo Tomás plantea el tema de si Dios se puede demostrar por medio de la razón humana él se plantea dos objeciones a esa famosa cuestión 2 artículo 3 él se plantea antes dos objeciones la primera objeción es el tema del mal la responde según San Agustín la segunda objeción que se plantea es justamente y la plantea como Aristotélico como si fuera un Aristotélico no cristiano él plantea la autonomía del universo o sea el universo tiene sus propios principios no dice autonomía dice el universo tiene sus propios principios los seres vivientes tienen sus propios principios ¿por qué recurrir a otros? claro cuando él responde a las objeciones ahí hace de vuelta la distinción entre causa segunda y causa primera si los seres vivientes tienen sus propios principios que son causas segundas con respecto a sus efectos inmediatos pero se deben remitir a la causa primera de todo el universo ¿ok? bueno es muy interesante eso ¿por qué? porque fíjate como esto implica como una tentación permanente si vos si vos si vos enfatizás el aristotelismo y te olvidás del cristianismo y a la vez en el siglo XVI enfatizás la matemática y te olvidás del infinito y de las sagradas escrituras y luego suponete que sos un newtoniano que por motivos personales está entrando en cierto agnosticismo porque newton era creyente porque era un anglicano devoto pero supongamos que entonces cuidado que ningún universo para este mundo creado se te viene abajo finalmente tenés la física bien construida bien hecha y podés llegar acá muy fácilmente ¿está? y con los debates correspondientes porque imaginate lo que te hubiera respondido la plaz si vos le leés ese texto te hubiera dicho supersticioso fideísta no me salvas con la sagrada así que tú bueno entonces es muy interesante esa cuestión ahora lo que vos me leíste tiene una parte que en mi lenguaje es la relación entre causa primera y causa segunda tiene una parte cuando vos decís todo remite a es eso ¿está? está así que bueno eso es fascinante bien y ahora llegamos al punto que quiero destacar hoy que es esta tercera fase que es el postmodernismo por eso yo creo que este discurso primero no creo que haya sido muy bien entendido pero en la medida que fue entendido generó muchas reservas porque este pensamiento postmoderno se ha introducido mucho en católicos y protestantes vamos a resignarlo un poquitito fíjense acá a ver si quiero referirme brevemente a la tercera etapa de la deselenización teniendo en cuenta el encuentro entre múltiples culturas se suele decir hoy que la síntesis con el helenismo en la iglesia antigua fue una primera inculturación que no debería ser vinculante para las demás culturas lo que está diciendo claramente es todo el esfuerzo de la patrística de relacionar razón fe y relacionar todas las sagradas escrituras con la filosofía griega no debería ser vinculante para las demás culturas porque ahí viene porque porque predicar a las demás culturas voy a decirlo como lo diría un postmoderno con categorías griegas atención cuidado con esta expresión con categorías griegas estas las demás culturas deberían tener derecho a volver atrás hasta el momento previo a dicha inculturación para descubrir el mensaje puro del nuevo testamento e inculturarlo de nuevo en sus propios ambientes como diciendo tendríamos que partir de las sagradas escrituras dejar de lado poner entre paréntesis toda la síntesis escolástica e ir a otra cultura hablarle en sus propias categorías y evangelizar de ese modo lo cual implica que que no habría una síntesis razón fe universal como que el lado humano de la razón está acá y es relativo mientras que las sagradas escrituras son entendidas siempre como una revelación de dios que no es humana es sobrenatural y que en todo caso debe encontrarse con las síntesis culturales relativas siempre cambiantes de las demás culturas no sé si me estoy explicando es más no lo quiero decir también porque a ver si los convenzo ¿no? ok y este es el postmodernismo ¿por qué? ya estoy contigo porque el eje central del pensamiento postmoderno es que no hay metafísicas verdaderas sino que hay pequeños relatos todos tan válidos como 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 pero digamos que hacer con el caso o sea sí ya estoy contigo Mariel espera que Juan puso cara de hay algo que no me cierra no por ejemplo Santo Tomás no el Santo Tomás de aquí no Santo Tomás apóstico sí él fue misionero en India sin necesidad y él judío y ahí yo y la iglesia que él estableció ahí sigue parte ahí San Andrés murió en Rumanía como misionero ahí y todos estos procesos no se habían dado necesariamente y él llevaron mensajes a sus culturas sin necesidad pero vos sabes que el que escribe esto es Ratzinger y vos sabés lo que opina Ratzinger sobre sobre Israel y la revelación en Israel él opina que cuando el cuando el israelita cristiano habla habla ya desde la razón universal acordate que él dice Israel es una primera ilustración en medio de las demás culturas o sea para Ratzinger claro yo coincido con esto los israelitas ya tenían la noción de causa suficiente como para sin saberlo razonar en términos que luego la escolástica va a esclarecer un poco más porque es una manera de razonar universal eso sería lo mejor que te puedo decir y Pablo mismo también se adaptó el Pablo en Europa por ejemplo no es el mismo que Pablo en Berea en su manera de comunicar es que lo que pasa es que aún no llegué pero el diálogo entre el cristianismo y el helenismo helenismo se va generando paulatinamente en los cuatro primeros siglos y sólo recién con San Agustín tenés la gran primera síntesis así que sí efectivamente los modos los juegos de lenguaje eran mucho más amplios cuando se producen las grandes síntesis razón fe hay juegos de lenguaje modos de hablar que se van como fijando un poquito más ¿está? eso es lo que te podría decir a ver funcionó de esa forma no porque o sea ya había Dios en el mundo eléctrico desde mucho tiempo atrás eso también y la misión de Pablo fue llegar a todos sin lugar sí desde luego este eso se tendría que investigar también un poco más ¿no? ya cuáles eran las síntesis razón fe particulares ya realizadas en esos ambientes ¿no? por lo menos no es lo que la pregunta que estoy haciendo no es habitualmente respondida en la formación en historia de la filosofía e historia de la teología pero estaría muy bueno investigarlo y tal vez la formulación de los primeros creos tiene que ser uno de los ejemplos más grandes esos años de sanos sí 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 claro que sí ya esa formulación de los primeros creos ya tiene este gran trabajo hecho ¿no? sí claro que sí ten en cuenta que yo nombro a San Agustín como una especie de culminación de un proceso pero si vos repasás los nombres de la patrística latina y griega San Justino este Atanasio Atenagoras Tertuliano que tiene un primer y segundo periodo ¿no? este en fin es una playa de autores impresionantes así que sí sí hay mucho trabajo realizado antes de San Agustín sí sí bien sí María del Carmen aquí en Guatemala es un ejemplo de esa de intercultura porque totalmente otro mundo bueno vamos a hacer una cosa como ejercicio práctico vamos a llegar al tema de la inculturación en la América precolombina después porque es un caso es un leading case lo que usted está diciendo María del Carmen bien entonces bueno acá Ratzinger no está del todo diplomático dice esta tesis es falsa rudimentaria imprecisa ahí es donde él se pone muy firme creo que el párrafo más más claro al respecto es esto él reconoce hay elementos que no necesariamente van hacia todas las demás culturas sin embargo las opciones fundamentales que atañen a la relación entre la fe y la búsqueda de la razón humana forman parte de la fe misma bueno este en realidad Benedicto XVI al decir esto otra vez incurre en una en un laconismo que yo creo que obviamente no va a significar nada frente al postmoderno que la escuche porque él está diciendo algo que obviamente el postmoderno va a negar dice la razón humana o sea y dice las opciones fundamentales que atañen precisamente a la relación entre la fe y la búsqueda de la razón humana entonces acá es donde yo con Gadamer en mano quiero explicar el eje central de esta respuesta que no se trata de una helenización del cristianismo sino de una cristianización de elementos de la razón en la filosofía griega que como tales no son incomunicables con otras culturas sino que son elementos de una razón humana ahora la pregunta es pero cómo se logra que esta razón humana entre en diálogo con todos bueno entonces entonces mi respuesta es la siguiente vamos a colocarlo así cuando el judeo cristianismo entra en diálogo con lo que podríamos llamar muy ampliamente pensamiento griego lo que hace el judeo cristianismo y acá hay una relación entre gracia y razón es llegar hasta la raíz de ciertas nociones fundamentales del pensamiento griego que ahora un poquito las voy a enumerar curarlas de errores y elevarlas a su vez por obra de la gracia a un despliegue mucho más universal mucho más depurado y en ese sentido mucho más humano entonces por ejemplo fíjense nociones como unidad causalidad multiplicidad sustancia accidente idea comillas ratio naturaleza bueno podría seguir una cosa es estudiar estas nociones como si uno fuera un historiador de la filosofía antigua y decir Platón dijo que Aristóteles dijo que y el judío cristianismo no aparece pero otra cosa son estas mismas nociones y vuelvo a hacer el esquemita curadas y elevadas a su máxima potencialidad por el diálogo con el judío cristianismo ¿por qué? porque cuando el judío cristianismo entra en diálogo con el pensamiento griego justamente San Justino dice algo que puede sonar no políticamente correcto pero hay que entenderlo bien dice todo lo que de verdadero se ha dicho nos corresponde a nosotros los cristianos claro no cristiano puede sentirse ofendido pero lo que quiere decir es la verdad que está aquí las semillas del verbo las semillas del verbo que están aquí iluminadas por la gracia no son negadas ¿ven? el judío cristianismo no es un iconoclasta no no destruye religiones anteriores no es como esos misioneros jesuitas que destruían símbolos en China y en Japón no 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 los absorben en toda su bondad y verdad que tengan los integran al judío cristianismo y los vuelven a elevar ¿está? entonces estas nociones depuradas de sus problemas quedan todavía esto claro es lo que ningún postmoderno va a aceptar quedan más humanas porque alcanzan una universalidad con la cual puedo dialogar con todos ejemplo ¿no? causalidad en Aristóteles desde él desde él es muy claro que causalidad quiere decir todo lo que se mueve se mueve por otro hasta llegar a un primer motor es causalidad eficiente es una cuestión casi de física en el cristianismo ya en el Génesis ya en la noción de creación está en la noción de causalidad pero entonces a ver lo voy a terminar de decir así toda toda la síntesis entre razón y fe cuya recena histórica está bastante bien hecha en la encíclica Fides e Ratio toda la síntesis entre razón y fe no me priva culturalmente de hablar con otras culturas sino que me me fortalece gran paréntesis teniendo en cuenta los cuidados pastorales obvios cierro paréntesis me fortalece para hablar con otras culturas y buscar lo que Gadamer llama lo humano en común donde se produce la fusión les voy a dar un ejemplo que a mí siempre me entusiasma como esperanza para el futuro un judeo cristiano Juan y yo vamos a Japón ¿cómo hablamos con un sintoísta? les aseguro que es mil veces más difícil que hablar con un agnóstico occidental porque la diferencia de concepción del mundo es completa el sintoísmo sigue siendo hoy si se quiere una de las cosmovisiones miren como lo voy a decir más enternecedoramente animistas y politeístas que todavía existen dije enternecedoramente porque es conmovedor como ellos lo piensan y lo viven bueno entonces cuando cuando el sintoísta hace una reverencia al símbolo del padre que ya está muerto no le pidan a él en su mente distinción de causalidad tomista al principio pero pero yo le puedo decir bueno a ver para vos tu padre es algo fundamental sí bueno para nosotros también nosotros también tenemos una noción de padre no sé cómo seguir ahí por ahí posiblemente me vaya peor que a san pablo en el areópago pero ven como estoy buscando un punto en común porque hay una razón humana con la que dialogar desde luego de ahí llegar llegar desde ahí a la noción de santo tomás de analogía que permite manejarse con elasticidad entre el ente entendido en dios y entendido en la cosa creada bueno hay un camino casi infinito para recorrer pero siempre puedo encontrar algo en común ¿está? sobre todo cuando dejo de hablar de física y me pongo a hablar de las experiencias humanas compartidas por algo la hermenéutica de Gadamer está hecha sobre la base no sólo de Heidegger sino interpretación propia sobre todo está hecha sobre la base de la noción de mundo de la vida humana de Husserl o sea la hermenéutica la comunicación de culturas se da cuando nuestra sensibilidad hacia el otro capta los elementos comunes del mundo de la vida que sin embargo están históricamente situados pero la diversidad histórica ya no es un encapsulamiento sino que es una expresión de la misma naturaleza humana ¿ok? entonces la evangelización no es que no tenga que hablar en el lenguaje de la síntesis razón-fe que ha hecho todo el cristianismo lo que sí tiene que entrar es en diálogo con las demás culturas y realizar este proceso de sana integración de todas las culturas en el judio-cristianismo que todavía es un mundo abierto ¿no? por eso es que la fe cristiana es la más diversa la única realmente diversa en el mundo no te exige hablar un solo idioma no estás en tu cita manera geográfica exactamente el centro del cristianismo ahorita es el sur ya no es occidente ya es norte es fábrica es Asia es América Latina ¿sí? ¿sí está mal? y y justamente como la Europa Occidental está como absorbida entre sus debates entre postmodernismo y positivismo ahí es como si la esencia de la síntesis razón-fe fuera imposible y entonces la fe misma está debilitada ¿no? el que no puede dar razón de su esperanza no puede hablar lo que dice mucho de la patrística ni siquiera eran europeos eran africanos tertulianos la historia la historia de tertuliano ya la conoces comienza muy bien y termina muy mal cuando dice creo porque es absurdo que bueno que Etienne Gilson lo toma como un ejemplo de cuidado con la nación de absurdo porque si con eso querías decir no me molesten con categorías ajenas al cristianismo es una cosa pero si si de repente te enojas con el planteo racional es otra si este bien entonces lo que estoy haciendo lo que estoy concluyendo de manera muy audaz es que la síntesis razón-fe conduce a una razón universal ¿qué tiene que ver esto María del Carmen con la evangelización? y bueno tiene que ver con que hay que tener mucho cuidado este hay culturas que son lo suficientemente fuertes como para que sin ningún tipo de de instrucción técnica universitaria hagan lo siguiente ellas pueden repetir el lenguaje externo del cristianismo pero seguir pensando internamente en sus propios modos de pensamiento entonces ahí hay que tener cuidado porque no sabemos bien qué está sucediendo en ese sentido a ver pero claro nos pasó y sigue sucediendo en ese en Centroamérica en ese sincretismo que hay entre la metafísica precolombina y la forma externa ritual del lenguaje del cristianismo ahí tienen un ejemplo de no de síntesis sino de sincretismo pero cuidado qué ocurre si el sacerdote o el pastor están formados en el posmodernismo ese sincretismo no le preocupa en absoluto dice está todo bien si no estás formado en el en el posmodernismo en todo caso vas a tener una obvia tolerancia pastoral frente al problema pero sabes que hay que seguir predicando hello ¿no? ok en ese sentido cuando cuando un es muy distinto el proceso de conversión de un hindú al cristianismo de un sintoísta al cristianismo de un budista al cristianismo este de una cultura precolombina al cristianismo es un proceso de conversión mucho más denso mucho más complejo ok cuando un judío se convierte al cristianismo es un pasito así es exactamente lo mismo las categorías de pensamiento son las mismas no hay ninguna dificultad Juan no está tan optimista sí sí que dependiendo de la corriente de judaísmo donde esté bueno es que todo el tema de digamos afirmar la trinidad de otro hombre sí pero sabes lo que quiero decir perdóname la deformación profesional lo que quiero decir es que si vos aceptás la apologética de santo Tomás para explicar la trinidad esas categorías el judío las entiende no no estás tan optimista bueno ok igual te cuento Juan pero lo mío no viene de ningún experimento empírico porque aquí lo que ha pasado todo eso es que aquí ha pasado al revés aquí ha pasado que sobre todo en un círculo evangélicos ha pasado que muchos evangélicos se han convertido en judíos y que han abrazado digamos en un intento digamos de reconectar con la con el antiguo tratamiento han abrazado los ritos las fiestas al punto que abandonan ok pero ¿cuán formados estaban? en ninguna no ah ok ok bueno pero lo que te digo es que es fácil irse al revés porque el judaísmo tiene un componente fuerte de obras y ritualísticos más que del tema de gracia y todo eso entonces es difícil claro podés volver a la tentación del fariseo de buena voluntad donde hay un ritualismo y unas leyes que te estructuran pero igual te vuelvo a decir lo mío no viene de un experimento empírico viene de un convencimiento de que el modo de pensar la forma mentis del antiguo testamento está intrínsecamente preparada para la revelación cristiana este bueno muchos más si tenés la suerte de haber pasado por Edmund Husser como le pasó a Edith Stein este bien ok esto es en principio lo que había preparado para hoy fuimos dialogando en su momento díganme si hay más inquietudes la conclusión ¿no? de la conclusión de todo el seminario es que el discurso del 2005 sigue siendo un tema a estudiar el discurso de Benedicto XVI del 2005 sigue siendo un llamado a la relación de todo el judío cristianismo con la modernidad y que es un punto que lejos de haber concluido debe seguirse analizando y trabajando permanentemente ok por el papel que le tocó cumplir en función de lo que se podría llamar un un diálogo indebido de muchos sectores católicos con el postmodernismo por un lado y con el marxismo por el otro frente a eso Juan Pablo II lo llamó como para que fuera prefecto de la sagrada congregación de la doctrina de la fe lo cual implica un papel muy antipático es decir miren esto no se puede decir en nombre del catolicismo pero no eran debates teológicos como en los siglos anteriores eran cosas elementales esa posición no puede nombrar el papa a su gusto o tiene que pasar alguna aprobación interna no la designación es a gusto del pontificio si 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 tres veces Juan Pablo II le insistió que a Benedito a Ratzinger que se quisiera él quiso renunciar tres veces me olvidé perdón pero me olvidé vos me vas a decir pero por qué te olvidaste porque no le di importancia porque una vez que estaba Benedito al frente yo no le di importancia a la sagrada no le di ninguna importancia ahora sabés que en el caso de Francisco la cosa ha sido más complicada uno de sus prefectos el cardenal Lui Müller es en este momento un gran crítico de Francisco nunca se sabrá él estaba agotado pero no agotado físicamente estaba agotado psíquicamente vaya uno a saber las intrigas y las presiones y las cosas insólitas que tuvo que ver ahí dentro así que Dios sabrá pero hay cierto consenso de que la renuncia es legítima porque si se probara que fue obligado a renunciar sería un escándalo porque entonces la renuncia no sería válida con lo cual imagínense por Dios el pontificado sería inválido él así lo hizo fue un gran acto de valentía de su parte por supuesto además además recuerden que cuando uno habla de lo voluntario hay que recordar siempre esas dos categorías de lo voluntario del cual habla santo Tomás que tiene mucha sabiduría una cosa es hacer algo por por coacción física o por mero deseo del premio o evitar el castigo donde entonces si no hay libre albedrío pero una cosa es hacer algo voluntariamente porque es algo que yo decididamente quiero como un fin intermedio para mi existencia y otra cosa es hacerlo bajo condición ¿por qué? porque no hubiera sido mi primera opción pero lo hago para evitar un mal mayor pero eso también es voluntario no es que no es que sea coaccionado ¿está? entonces y el ejemplo de santo Tomás es si estamos en un barco que se daña y comenzamos a sacar este peso del barco no es nuestra primera opción si el barco no se hubiera dañado no sacábamos peso pero no es que sea involuntaria la opción pero esto hay que tenerlo muy en cuenta para las cuestiones humanas desde luego esta este segundo punto no entra para la validez de los sacramentos pero sí para la validez de la renuncia este en general en general dada la naturaleza humana muchas renuncias se producen no todas pero por este por este motivo ¿no? para evitar males mayores pero eso no quiere decir que sea inválida ¿ok? ahora mi opinión que ya no importa en absoluto es que él tendría que haberse quedado pero eso no importa ya de ninguna manera simplemente quiero decir con esto concluimos que que para Ratzinger el pontificado sí fue una verdadera cruz ¿por qué digo esto? porque cuando él renunció yo escuché a algunos decir Juan Pablo II no se bajó de la cruz yo me permito decirles que para Karo y Bautila el hombre está en su psiquis el pontificado no fue ninguna cruz ¿se la gozó? se la gozó él era un obispo que le encantaba la apostoral meterse en política el pontificado estaba hecho para él no fue una cruz una cruz sí fue su enfermedad su enfermedad eso sí fue una cruz terrible que Dios se la mandó el Parkinson eso sí lo sufrió pero el pontificado como tal no pero Ratzinger sí para Ratzinger el pontificado sí recibir esa carga fue terrible y lo dijo todo el tiempo y no es difícil advertirlo por la psicología de Ratzinger así que es injusta la comparación bueno ok bien si Dios quiere nos vemos el año siguiente pero seguramente en otro horario porque este horario ya no da para más nos vemos no 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 Gracias por ver el video.